Búscalo y verás Todo será diferente Atrévete a ser diferente El mundo te ata para que seguir la Cristo Vete pa' valientes Toma la decisión dentro de tu corazón Y pa' que veas cómo se siente No sal de los que piensen Eso no es para mí, no soy de ser hipo de gente Dame la oportunidad y nacerás nuevamente El Señor te dice Búscame y verás lo que voy a hacer Tu vida cambiará Te voy a sorprender Nada te va a llenar Cómo lo voy a hacer Búscame y verás Quiero saciar tu sed Tu vida necesita un cambio Atrévete a ser diferente El mundo te ata para que seguir la Cristo Vete pa' valientes Toma la decisión dentro de tu corazón Y pa' que veas cómo se siente Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, Yeah, yeah Quiero cambia tu vida Hacemos la esperanza Búscame y verás Lo que voy a hacer Me va a cambiar Te voy a sorprender Nada te va a llenar Cómo lo voy a hacer Búscame y verás Quiero saciar Para ti salir del mundo no es fácil Puede haber las cosas que te gastan el janeo y la gata La marihuana, la bebida y la droga Todo eso te mata Pero cuando le permites al Señor Todo va dentro de tu corazón Todo será diferente No será nuevo Búscalo y verás Búscalo y verás Búscame y verás Todo que voy a hacer Tu vida cambiará Te voy a sorprender La onda que va a llenar Cómo lo voy a hacer Búscame y verás Quiero saciar tu ser Delito que hace mi amor Y el conceder a las peticiones de tu corazón Esa es palabra de Dios Y yo le creo Y se abre conmigo en esta producción Ali El mensajero Del único Dios viviente Y este es su servidor Peter Es de la alta jerarquía La gloria es únicamente para Dios Búscalo y verás Búscalo y verás Búscalo y verás